Aquí está el Gancito Hernández Buscando a Duilio Tejeda Prolongó bien para Alonso Hernández Cómo se dio la vuelta Y volvió a encontrar a Duilio que está en el área Ya levantó la vista, mete centro, remate, gol ¡Gol! ¡El título del Atlante! ¡El Hobbit Bermúdez! De cabeza impulsa el balón al fondo de la red ¡Y el Atlante! ¡El Atlante ya casi tiene el trofeo! ¡Ya casi tiene el título el Atlante Félix Fernández! Sí, y qué mejor colofón que una anotación del Hobbit Bermúdez Este histórico jugador sobreviviente del título del 2007 De la Liga de Campeones también del 2009 Del Mundial de Clubes Que regresó del retiro ¡Gol!